Ahora vamos con la participante número dos, ella es Liliana. Liliana. Hola. Bueno, antes de que me muestres tus dos formas de utilizarlo, ¿a dónde vas con ese look? Voy a turistear en San Cristóbal de las Casas. Ay, qué bonito. Vamos a una comidita, entonces caminas, comes y sigues caminando. Muy bien, y esa es tu primera opción. Esta es la primera opción, como cuando llegas, vas viendo tiendas y todo, entonces andas así muy a gusto y luego ya te cambias. ¿Y cuál sería esa segunda opción? La segunda, me puedes hacer. Claro que sí, hoy estoy de asistente, chavas. Ay, gracias. Ok, es como un top a la vez. Ajá, como un suetercito, topsito, como para quitarte si te da frío en la nochecita, que ya estás ahí, no andas cargando y te tapa muy bien. Te cae como doble acá. Muy bien, ahí te paso tu bolsita. Gracias. Se vea guapa. Vamos a ver qué piensan tus compañeras de este reto. Bueno, y del look, ¿a dónde va? ¿Cómo le fue? Cristia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Pues a mí sí me gustó, me gustó cómo lo usó en la cabeza y me gustó mucho también cómo se lo, cómo se lo puso la segunda adaptación, se ve también muy bien. Este lado te fue bastante bien. Cata ahí un poquito y media rara, pero ahorita platicamos con él, te invito a pasar, gracias. Lili. Hola. La verdad es que lo que presentaste para el reto sí me gustó, creo que sí entendiste cuál era el reto. La parte del estilo que traes no me encanta. La sandalia me hace un poco de ruido por el bling bling. Me gusta cómo manejaste la onda del pelo agarrado con el fular, pero me queda un poco como, ya no estoy entendiendo qué onda con tu estilo. Porque en un reto o en un día me dices que lo tuyo es el pelo suelto, y en el otro vienes con el pelo recogido, y en el otro vienes con el pelo cubierto, y tu pelo suelto lo defiendes con uñas y dientes. Me gusta el cabello suelto, el amarrado también, pero cuando tengo que ser el centro, para que yo me sienta a gusto, uso el cabello suelto. Ok. Pues... Lilian, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, antes que nada, me gustaría que nos enseñes cómo te la pusiste, la pachilina en la cabeza. Esta la vuelves a doblar a la mitad. Más o menos le calculas que esté en medio. Y la dobla, acá. Y esta las tuerces, para que quede como la trencita. Y la pasas de un lado, la atoras de este lado. ¡Órale! Y esta, igual, le vuelves a doblar. Para uno de esos días en los que el pelo es traicionero. Que no te quieres peinar. Exactamente. Y la nada más la dobla. Parecía más complicado. Toras de este lado. Y ya. Sobre todo tú y yo. Muy bien. Bueno, a eso yo le voy a dar un aplauso. La verdad es que... Gracias. Lo haces muy bien. Gracias. Me gusta mucho. Solamente tengo este tema que había comentado con Kat. Creo que vale la pena quizá arriesgarnos un poco con el tema del estampado. Me gusta la idea de que traigas un neutro, porque en este caso le queremos dar un protagonismo importante al pañuelo, a la mascada, a la pashmina. Las dos maneras de ponerlo se me hacen, pues, muy padres. Y coincido totalmente con David con el tema del tacón corrido. Ok. Hola. Hola. Me gusta mucho el trapo en la cabeza. Y es la primera vez que yo veo, yo noto en esta competencia, un reloj. No es el reloj que más me gusta para este atuendo, pero agradezco que lo hayas traído. Gracias. 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 Gracias.